Hola gente, ¿cómo han estado? Chicos disculpen que esté un poco alterado en este video Pero les quiero decir que me siento muy muy molesto de que la comunidad OP7 está de mal en peor Es muy cierto que no ha estado tan jodida como cuando estaba con acceso 5 Pero eso no quiere decir que estemos a gustos Realmente da mucha rabia jugar OP7 cuando gente está usando hack Como el bendito Rip, te amo padre Que muy seguramente esa cuenta no será de él O será una de las cuentas level bajo También nos encontramos con el bendito RGLog B7 Y es un level alto que yo creo que no se preocupa Igualmente dice, bueno, uso hack la primera vez Me van a banear por 7 días Me espero 7 días y vuelvo a usar hack otra vez Y me van a banear por 30 días Así hasta yo me motivo a usar hack O sea, no hay penalización buena para los que usan hack Qué rabia, o sea, a mí realmente me da hasta flojera reportar a alguien que usa hack ¿Por qué? Porque lo van a banear temporalmente Es una porquería esas reglas que tiene Sofnis Que banean más severamente al que vende salas que al que jode el juego usando hack No, Sofnix, ustedes GM, hagan algo ¿Cómo le van a dar chance a la gente que está jodiendo el puto juego? Por favor, hagan algo Está yendo de mal en peor Sí, valoramos mucho que hagan mierdas de insignias y demás Pero mano dura a los hackers Porque uno manda votación Por ejemplo, yo quiero ahorita votar el hack No puedo En la parte de arriba dice Puedes votar solo una vez por juego En pocas palabras, te chingaste y te puedes salir Y deja que el hack siga matando Entonces me da mucha rabia eso Que uno no pueda enviar varias votaciones Como quien dice Ya me jodí ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya me jodí ¡Gracias!